Mi novia Y al pensar en lo que podía parar Pobre economía, imagina en afragar En estos tiempos de liberación sexual Es una pena que no curra a la cuenta saldar ¿A qué niña? No pensé que fuera tan vidilla Por su encanto me he quedado sin un clavo ¡Suscríbete al canal! Un triste caso me hizo reflexionar Que no existe nadie que se pueda salvar Si un día tu chica te invita a salir Di que ese día a tu perro debes pasear Aquel día no pensé que fuera tan vidilla Por confiado Ya que de todo he drogado